El PLEJOETS, en un tema nuevo ¿Qué? De la letra Hayet, gracias Tenemos un tema nuevo del PLEJOETS que se llama HINUJ ¿Qué es HINUJ? Educación ¿Mandé? ¿Qué número Marco sabe? No, en esta cada una es diferente Dice, antes de decirles quién lo dice ¿A quién le pedirían ustedes consejos de HINUJ? Consejos de educación A tu abuelo Porque está junto a ti ¿No? ¿A quién se le pediría consejos? Ah mira, maravilloso Dice El PLEJOETS Vamos a pedirle consejos de educación Al hombre más sabio de la historia Al rey Shalom ¿Por qué ir con otros? Si tienes al hombre más inteligente del mundo Vamos a pedirle a él ¿Qué dice el rey Shalom Sobre la educación? ¿Y en dónde los pedidos? ¿Hanoj la na'ara al pidarko? Gamki azkin Lo yasum y mena Educa al joven Según su camino De esa manera Cuando se haga anciano No se apartará De ese sendero Que tú trazaste para él ¿Qué entendieron? Nada Que como el muchacho Sus tendencias de Que no lo Que no Que no te confrontes con él No hay que confrontar Dices tú Sí O sea Interesado Pero de una manera directa No le gusta Eso ¿Qué haces si no quiere ir al CNIS? No le gusta la religión ¿Qué pasa si no quiere ir al CNIS? Que no mañana Pero tú Que no vayas Bueno No quiere Lo voy a llevar es peor ¿A ti tu papá te obligaba a cosas O te dejaba libre en todo? No quiere comer carne Ni pollo Ni pescado ¿Te dejaban libre? A mí me dejaban ¿En todo? Casi en todo Entonces Minashamayim Saliste bien Hablando del CNIS Me dejaban ¿Quieres ir? No, no No dije hablando del CNIS Te hablé en todo No dije del CNIS Dije a ti Tu papá Te dejaba libre en todo Muchas cosas Pero ya Ya estás Limitando Ya cambió Ya cambió Vamos a ver Vamos a analizar Hay que analizar A Xelomón Hay que analizar Al rey Xelomón ¿Qué significa esto? Vamos a Ahondar A los Niños Hay que educarlos A que sean gente Con buenos modales Gente educada Con buenas cualidades Y formas correctas Es importante Que los papás Pongan atención En esto Hoy en día Los quieres mandar A la mejor escuela Y que sepan El mejor inglés Y las mejores habilidades Tecnológicas Y en computación Y que van a la mejor universidad Del mundo ¿Y en qué momento Le vas a enseñar Valores Educación Modales Hay que educar También en eso Que los eduquen por allá En las escuelas Ahí voy Ahí voy Ahí voy Esto que dicen Que los eduque En la escuela ¿Qué dice la Torah? Desde que está embarazada La señora Hay que la escuela Beshinantam Levaneja Tú le tienes que enseñar A tus hijos ¿Dónde dice En la Torah Que hay que mandarlos A la escuela? No dice No había escuelas Dicen los Jajamim Hay que recordar A un hombre Para bien Por su gran labor Que se llamaba Rabbi Yoshua Ben Gamla ¿Qué hizo Rabbi Yoshua Ben Gamla? Los Talmudé Torah Las escuelas ¿Por qué? Porque originalmente ¿Quién le enseña? Los papás De repente se dio cuenta Que había papás Que no enseñaban O estaban muy ocupados O chambeaban mucho Y ya no le estaban enseñando A los hijos Entonces había gente Con recursos Con dinero Que contrataba A alguien Para Que le enseñara A los hijos Y el que no tenía recursos Y dinero ¿Qué hacía? Ignorantes Pues se quedaban Sus hijos Ignorantes ¿Qué hizo Rabbi Yoshua Ben Gamla? Creó La educación Pública ¿Eh? Ah, dos mil años Estás hablando La Torah original Dice Tú le tienes que enseñar A tus hijos ¿Quién enseña más? ¿Los papás O la escuela? La escuela Mil Parte del tiempo Pero Si hablamos En intensidad De información En calidad De información En impacto De información La educación De los papás No la puede Sustituir Nada Ni nadie Ni uno Ni otro ¿Qué? Ni la escuela Los papás Ni los papás Sí, no No, no, no 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 Hay que enseñarle A los hijos Torah y Mitzvot Algo también Que uno tiene Que enseñarle A los hijos A saber Conformarse ¿Quién le enseña A los hijos A saber Conformarse? Ahí las escuelas No aplican Eso es algo Que la escuela No enseña Por ejemplo Es algo Que los papás En el día a día Le van a tener Que enseñar al hijo Y hoy en día Que todo está disponible Y todo lo puede Uno Este Comprar Y todo Hay acceso Ya tienes Amazon En tu celular Y esto y el otro Y te dice Hay que comprar esto Hay que comprar esto Hay que comprar esto ¿Qué hay que hacer? Hay que enseñarle A los hijos A tener Un poquito menos Hambre Material A poderse Conformar Que no Corran Súper Intensos Intensos Detrás de las buenas Comidas O las buenas Vestimentas Materialismo Marcas Y aún Pero nunca Le enseñaron A conformarse Va a sufrir Terriblemente No puede El papá Ceder Ante el hijo Ante el hijo Solamente Ve Mi llamable Que nunca Lo habían traducido De esta manera De esta manera Pero la Torah Es fantástica Dicen La Torah Hay 70 formas De explicar Hay un pazuc Espantoso En Megilat Eja ¿Qué es Megilat Eja? La de Tisha Habla De la destrucción De Yerushalayim Que está Tremenda La frase Dice Las manos De mujeres Piadosas Cocinaron A sus hijos No No lo oyeron No lo oyeron ¿Si oyeron? Yo no oí Exclamaciones De sorpresa Pensé que iba a oír Nadie dice nada Dice Las manos De mujeres Piadosas Cocinaron A sus hijos ¿Qué es esto? Barminan Está tremendo ¿Qué significa? Que cocinaban A sus hijos Así en la olla Express Así Así Pasó Dice el Peleyoet ¿Sabes a qué se refiere Ese pazuc? ¿A qué se refiere Ese versículo? Que los padres Piadosos Que no quieren Reprochar Porque les da Haram Terminan Cocinando A sus hijos De esa manera Los terminan Afectando Los destruyen ¿Entendieron la traducción Del pazuc? Ya no estamos hablando De que los Cocinaron Barminan Que los hicieron Carne No Está hablando De que los Destruyeron Como seres humanos Porque nunca Los reprochan A eso se refiere El versículo De Megilatejá Entonces ¿Qué hay que hacer? Tojajá Megulá Abamustéret Ad Asher Iqdal Cuando son muy chiquitos Necesitan entender Que hay una autoridad ¿Estamos de acuerdo? Entonces Muéstrales Autoridad Aunque los adores Y los ames En tu corazón Muéstrales Autoridad Hoy en día Lo que yo estoy diciendo Lo echaría a todo el mundo A la geniza ¿Por qué? Porque ya no es lo que se suele enseñar Autoridad Hay que ser amigo Y hay hijos Que le hablan Por su nombre A sus papás Por su nombre ¿Cómo por su nombre? ¿Cómo te dice tu hijo? Papá Papá Está bien Está correcto ¿Cómo te dice tu hijo? Papá Hay papás Me enteré hace poco De una señora Que me dijo En una clase Que su hija Le dice su nombre Normal Así viven No lo permitió Lo inculcó así Nunca le enseñó Diferente La mamá Está feliz con eso Lo inculcó Sí, también También Antiguamente A los papás Se les hablaba A usted Sí ¿Sí? Sí Hay que enseñarle A los hijos A respetar A las demás Personas Cuando de repente Estaba yo En un Betacnesis Hace muchos años No era un Betacnesis Al que yo solía ir Pero fui Había un niño Como de Cinco o seis años Pegándole a su papá Y diciéndole Groserías No me quiero imaginar Qué es hoy en día Eso fue hace varios años Pero ¿Cómo? No se puede entender Pero hay gente Que así hace Hay que educar A los hijos A respetar A las personas Que no sean Descarados Que no sean Necios Que sean De los que Reciben El insulto Más no De los que Insultan Hay que alejarlos De las malas Compañías ¿Qué puede hacer Una mala compañía? Acabar con todo Minashevot Aléjalos De los juramentos Vanos ¿Por qué mete esto aquí? ¿Es tan grave? Todo lo que acabo de decir Yo es grave ¿Esto es grave? ¿Los juramentos Son tan graves Los juramentos? Nada más Empezamos Yom Kippur Anulando Juramentos Kal Nidre Que es El famoso Kal Nidre Anulamos juramentos Porque no queremos Llegar Bar Minan Con eso Acuestas Entonces aquí dice Educa a tus hijos A evitar Juramentos Me voy a regresar Al principio Hanol Lanar Alpidarko ¿Qué significa Que eduques Al joven Según su camino? Explican así Los jajamín Uno con el primer hijo Más o menos Experimenta Porque uno es nuevo No sabe Cómo educar Entonces va aprendiendo Sobre la marcha Cuando llega el segundo ¿Qué dices? Más o menos Ya sé Cómo funciona Como el primero ¿Qué me funciona Y qué no? El tercero Ya Tiene que ser Como el primero ¿Por qué? Porque ya reforzamos La historia Ya ni se diga Los demás Ya hay un molde Y tú Te guías Por ese molde Y Shalom al Israel Dice Shalom a Mele No podrías estar Más equivocado No podrías estar Más equivocado ¿Por qué? Porque el anar Alpidarko Porque al muchacho Lo tienes que educar Según Su camino Y no según Tu camino Esto es muy importante Porque hay papás Por ejemplo Que tienen el sueño De que su hijo Sea como él Y es más común De lo que creen Quieren que sea como él Yo fui Maestro de primaria 14 años Me topé En Alguna ocasión Con un papá Que es muy autoritario Lo conozco Muy autoritario Es líder Es este Emprendedor Es Tiene iniciativa ¿Qué pasaba con su hijo? Su hijo era exactamente Lo contrario Pero Mandado a ser Pero también por rebeldía No, no, no Así Su naturaleza Su naturaleza El hijo Era tímido Era un poco retraído No le entraba A las cosas Con los amigos No era líder En absoluto Para nada Era de los Últimos del montón ¿Y qué pasaba con el papá? Se volvía loco Frustradísimo No lo podía concebir Y entonces Lo presionaba A que hiciera Otras cosas Fuera De su naturaleza Con resultados Catastróficos Y es lo que dice Xelomo Al pirarco Tienes que conocer A tu hijo Para saber Cómo Acceder a él Y ya luego Ver cómo lo educas Pero si no lo conoces Si tú lo quieres educar Como eres tú O a veces Lo quieres educar Como a ti te educaron Eso no va a funcionar ¿Estamos entendiendo? ¿Están de acuerdo Con lo que dice Xelomo? No es nada fácil Pero hay un problema ¿Qué? Todos van a ser tus primeros Eso Exactamente Es un detalle muy fuerte Porque el primero Estás este Malabariando A ver cómo le haces Claro ¿No? Y con el segundo Crees que ya sabes El segundo Otra vas a malabariando Y tal vez no sabes ¿Por qué? Porque el segundo Tiene características Opuestas al primero Una vez leí algo A ver cómo lo ven A mí me gustó Decía Una pregunta Muy fuerte ¿Tener un hijo Es una responsabilidad Grande? ¿Mediana? ¿O pequeña? Inmensa ¿Estamos de acuerdo todos? Ok ¿Tener un hijo Es una responsabilidad Grande? ¿Chica? ¿O mediana? Inmensa Enorme Todos estamos de acuerdo De repente Llega Dios Y le da A una pareja Un hijo ¿Qué sabe Esa pareja Absolutamente De tener Un hijo Nada ¿Qué sabe De educar Un hijo? Nada ¿Cómo puede Dios Crear un sistema Porque es un sistema Mundial De la humanidad En la historia De que todos Tienen hijos Sin saber Ser padres ¿Cómo puede Hashem Crear un sistema Así De algo Tan valioso Y al mismo tiempo Tan improvisado Pero no entiendo ¿Por qué Dios Creó un sistema así? Exacto Exacto Es una pregunta Muy fuerte ¿No? ¿Cómo? ¿Dios creó un sistema así? Hay por ejemplo Alguien que quiere ser Este Presidente Digo en otras naciones No sé Necesita cierta preparación Necesitas Ciertas Ciertas características No puedes llegar así Nada más Quieres ser Lo que quieras En la vida Quieres ser chef Tienes que ir Y estudiar Y a la universidad Para poder hacer Una pasta Nada más Te tienes que preparar No puedes llegar así Y de repente Cuando se trata De ser padres Vámonos ¿Cómo va? ¿Cómo puede ser? Y entonces La respuesta Dice así Realmente Lo más importante Y lo principal Ya lo tenemos No lo necesitamos Adquirir Para poder educar A un hijo Hay algo Que sí tienes Y ese algo Que sí tienes Es el 90% Del éxito ¿Qué es? Lo que me dieron El amor A los hijos Un papá Tiene un hijo Lo ha visto 10 segundos Lo ama Lo adora Y daría la vida Por él ¿Qué conoce de él? Nada ¿Cómo puede ser Que de repente Ya darías Todo por él Si Barminán Existía la posibilidad Y te dirían Tú o él Darías la vida Por él ¿Sí o no? Sí ¿Pero por qué? Es una criatura De este tamaño ¿Qué te ha dado? ¿Qué ha hecho por ti? Nada ¿Pero ya tenemos De fábrica Un amor A los hijos? Incondicional Tremendo Y ese amor Incondicional Tremendo Es la clave Para poderlos Educar Con éxito Entonces Dios No te mandó hijos Sin tener las herramientas Como pensamos Hace dos minutos Las herramientas Si las tienes ¿Cuáles son? El amor A los hijos Si tú lo amas Y lo adoras Vas a poder Educarlo Con éxito Siempre vas a buscar Lo mejor para él Siempre vas a estar Ahí para él Siempre le vas a dar Lo mejor de ti Y es la base De la educación ¿Entendimos o no? ¿Estamos de acuerdo? Es profundo De fábrica De fábrica De fábrica Exacto Es correcto Pues sí Pues sí El jajam De los jajamín Más grandes De hoy en día Es el Rab Gershon Adelstein Que yo una vez Les di una clase De sus consejos ¿Se acuerdan? Una clase de jinuj No se acuerdan Nada más jack Tú sí te acuerdas Porque había estado fuerte El Rab Adelstein Rab Gershon Adelstein Dice exactamente El concepto Que acabamos De platicar nosotros Dice Siempre Acércate a tu hijo Con amor Lo que vayas a hacer Con él Lo que lo vayas a educar Que vea Que lo amas Aún en el momento Que le tienes que decir No a algo Hay maneras De decir no Y hay maneras De decir sí Yo les conté Hace mucho A mediados Del siglo pasado Le preguntaron Si había que Que golpear A los hijos O no A veces Si están chiquitos Se hacen algo Entonces dijo Si sabes cómo Sí Si no sabes cómo No Entonces cómo ¿Cuál era la explicación? Dice Rab Gershon Adelstein Una vez vio a su nieto Haciendo algo malo Entonces lo llamó A su nieto Le dijo Nieto Eres Sangre de mi sangre Carne de mi carne Yo te veo Y se me desborda El corazón Porque Para mí Verte es Es Lo máximo que hay Eres mi nieto Eres Como Como si fueras yo Te amo y te adoro Con todo mi corazón Pero acabas de hacer Algo malo Y mi obligación Es educarte Y le dio un manazo Entonces dice Si tú pegas Como Raboruj Ber Puedes pegar Si no pegas Como Raboruj Ber Ya no puedes pegar ¿Entendieron o no? Uno de los grandes Mashgijim Rabgedalia Aizman Era Rojishiva Mashgijaj más bien De Kol Torá Cuando Se hizo Anciano Renunció A su cargo De ser el jajam Que Checaba a los alumnos Le preguntaron Jajam ¿Por qué estás renunciando? No renuncie ¿Cuál es el problema? Que esté un poco anciano Dijo Es que estoy Notando Acabo de notar Que a veces Cuando regaño A los alumnos Estoy teniendo Un carácter más duro Y los regaño Como feo Porque tal vez Con mi edad Ya no tengo La paciencia de antes Y eso me obliga A renunciar Y era un tzabdik ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a regañar Con sentimientos De coraje Y de enojo Ya estás perdido Ves a un hijo Que hace algo Que está mal Y le dices Lo que se ha hecho Está mal Y tu hijo Te contesta Es normal A veces contestan ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? A mí no me contestes A mí no me retes Y entonces Viene el tren Del enojo ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Revolviste sentimientos De soberbia De honor Al educar Y eso ya no funciona Por eso les dije Que la herramienta principal La tenemos Solamente hay que cuidarnos De que no interfiera Nada más ¿Me entendieron? Este fue el tema De Jinuj Del Pele Yuetz Mañana continuamos ¿Qué haces? Al aucun Rabí Has nania Véna Kashi Y Amir